Al norte de Britania, todo tipo de tormentas arrasan con la fauna. Al sur, la tierra se agrieta. En el oeste y este de Britania, es como si el planeta reaccionara algo desesperadamente. Meliodas, para romper finalmente las maldiciones de la cadena perpetua y la vida eterna, se convirtió en el nuevo rey de los demonios por voluntad propia. Ese poder es tan, pero tan grande, que el mismo mundo tratando de mantener su equilibrio, busca expulsar a Meliodas. Todas las catástrofes globales que están ocurriendo en todo el planeta, son un aviso de que Meliodas no puede ser parte de este mundo. Al día siguiente, como si nada pasara, los pecados capitales en la reapertura del nuevo sombrero de jabalí, buscan conseguir ingredientes para el gran banquete de esta noche, pues el rey Bartra les tiene una propuesta bastante interesante a Meliodas y a Elizabeth. Aquí veríamos el regreso de la aldea de Bernia, una aldea que habíamos visitado al inicio de esta épica aventura, pues en el capítulo número 2 de la primera temporada, Meliodas, Elizabeth y Hogg, recién emprendiendo su aventura para buscar al resto de pecados capitales, para acabar con la tiranía de los caballeros sagrados corrompidos, habían llegado a este lugar, donde Kill Thunder cuando era respetado y muy temido, causó estragos dejando sin recursos a los pobres aldeanos. Es por eso que aquí vemos a Kill Thunder tratando de expiar sus pecados del pasado, recolectando vegetales. También el pequeño myth con complejo de Naruto regresó, quien de igual manera conocimos en aquel capítulo. En fin, los pecados habían hecho esta parada en Bernia porque es una aldea muy famosa por tener la mejor cerveza de toda Britania. Mientras todos reúnen los ingredientes para el banquete de la noche, un momento a destacar es cuando King se pregunta sobre el futuro del clan de las hadas y los gigantes, pues es posible que ambos clanes terminen unificándose cuando King y Diane contraigan matrimonio. De hecho, en la nueva película de Nanatsu no Taizai ya anunciada, en su primera imagen promocional podemos ver a los dos vestidos ya para la ocasión, pues de hecho se comenta que el conflicto de la película podría desencadenarse a partir de la boda de Diane y King. Pues la primera info que ya ha salido es que dos personajes totalmente nuevos, un hada y un gigante respectivamente, se opondrán a la unificación de los clanes, por ende también a la boda. Así que es interesante que aquí King ya nos dé los primeros indicios de lo que se podría venir en la nueva película. No todo podía ser paz y tranquilidad, pues todos los pecados capitales se habían dado cuenta de lo que le iba a ocurrir a Meliodas. Yo personalmente creía que solo Van y Merlin se habían percatado de la verdad de todo en un principio, pero no, al parecer todos lo supieron desde el comienzo, de que Meliodas ya no podría ser parte de este mundo, solamente que trataban de evitar ese tema. Y a ver, tampoco era algo que pudiera ocultar Meliodas fácilmente, pues la apariencia que obtuvo como rey demonio era muy similar a cuando su padre tuvo control de su cuerpo, y como todos los pecados lo habían enfrentado, pues se habían dado cuenta de lo que sucedía. Por otro lado, en el picnic de las chicas, igual el ambiente se puso algo tenso, pero a pesar de que todos sabían que Meliodas pronto se iría de este mundo, Elizabeth, quien en teoría sería la más afectada, al contrario, estaba muy calmada, pues ella ya lo había asimilado, había aceptado las consecuencias que traería a romper sus maldiciones. De regreso ya en Lyonés están todos reunidos, el rey Bartra le pediría a Meliodas que tomara la mano de su hija Elizabeth, y juntos se convirtieran en los nuevos reyes de Lyonés, un final digno para un prota de anime, pero no podía ser posible. Bartra ya se considera algo viejo para tener ese puesto, así que era hora de buscar su nuevo heredero. Sorprendentemente según la traducción, antes que Meliodas y Elizabeth, se lo había propuesto a Gil Thunder y Margaret como primera opción, lo cual me pareció muy raro, pero no se creían merecedores del puesto y lo rechazaron. Y Grimor y Verónica no podía confiarles ese puesto tan importante a ellos dos, pues digamos que aún son bastante jóvenes, así que Meliodas y Elizabeth eran la mejor opción, pero no podían aceptar la propuesta de Bartra. Aquí llegaría la gran revelación y la verdad de por qué Elizabeth siempre estuvo tan calmada y tranquila, sabiendo que Meliodas se iría de este mundo, pues ella lo supo desde un principio, su destino es estar junto a él para siempre. No acabaron con las maldiciones para que cada quien siguiera su propio camino, acabaron con las maldiciones para vivir juntos hasta el final de sus días. Es así como Elizabeth acompañaría a Meliodas al mundo demoníaco, además ella entendió los sentimientos de Gelda por Celdris, pues ambas sentían lo mismo, de ir a sus lados sin importar en donde estén, incluso si no es en este mundo, desde ahí ella lo supo, sabía lo que tenía que hacer, y esta fue su decisión. Meliodas, ahora que se ha convertido en el nuevo rey de los demonios, tiene que gobernar obligatoriamente el reino demoníaco, el mundo donde él y todo el clan de los demonios, azules, grises, blancos, etc. nacieron. Este mundo lo hemos visto muy poco en el anime, en un par de ocasiones para ser más exactos. La primera fue cuando Gouter y Fraudrin hace 3.000 años hablan sobre la posible reciente traición de Meliodas, cuando este todavía como capitán de los mandamientos asesinó a dos de sus compañeros, Aranak y Zeno, para después renunciar a su mandamiento del amor y unirse a Elizabeth en la guerra santa. La segunda vez que vemos el reino de los demonios es en un recuerdo de Derieri luego de morir, que vimos recientemente en esta temporada, donde por cierto, Monspeed también nos habla de la reciente posible traición de Meliodas, y tiene sentido, ya que una vez que Meliodas traiciona a su clan y a los mandamientos, desde entonces él no ha regresado para nada a este mundo. En cambio, el purgatorio es un mundo inhabitable, donde incluso Meliodas había perdido la razón, un lugar donde solo las bestias sin razonamiento dominan. Ah, y donde por cierto, el rey demonio habitó durante miles de años, esto porque cuando el clan de los demonios y los mandamientos fueron sellados por el clan de las diosas, el rey demonio a su vez fue encerrado en este mundo. Esta es la gran diferencia entre el mundo demoniaco y el purgatorio. El día de la despedida de los siete pecados capitales había llegado. Merlin logra abrir una puerta al reino demoniaco. Ella tiene esa capacidad porque el rey demonio le había concedido todo el conocimiento de las técnicas secretas de ese mundo, así que por eso tiene esa habilidad. Meliodas le propuso a Hawk acompañarlo, pero sorprendentemente se niega, ya que él quiere ir al purgatorio para conocer el lugar donde él nació y hacerle una tumba a su hermano mayor Wilde. Dicho esto, ya están ahí todos los personajes para despedir a los nuevos reyes del reino demoniaco. El final del viaje de Meliodas y Elizabeth había llegado. Es así como la historia de los siete pecados capitales llega al final de su gran historia. La maldición continúa. Elizabeth ha muerto. La maldición continúa. La maldición continúa. CC por Antarctica Films Argentina